Antes, Kimberly estuvo con el gran Charolito, un payaso de antaño. Charolito, Meteorito, ¿tú lo conoces, no Meteorito? Claro, bueno, Charolito tiene su circo y además tiene una especie de feria, en fin, vamos a ver la nota. ¡Jeje! ¡Hola! Soy Charolito, el payaso de tu infancia. Es momento de reír, de alegrarse, porque el circo es vida. Hola a todos, venimos muy contentos, con alegría, con ritmo y sabor. El payaso de nuestra infancia, el que aparecía en el programa de María Pía y Timoteo, y sacó más de una carcajada a los niños de los años 90. Y hoy, regresa a los shows luego de dos años con su gran circo en Carabahillo. ¡Llegó el momento! ¡Qué divertido! Chicos, vengan, los estamos esperando, estamos en Carabahillo, vengan, con toda la familia. Ingresamos al mundo de luces, juegos, contorsiones y risas del payasito Charolito, para hablar de su lucha por salir adelante en medio de la pandemia y su gran espectáculo. Bienvenidos al circo de Charolito, pero antes hay que cumplir los protocolos. ¡Temperatura! Bien, ya estamos bien, ahora sí los invito. ¡Chicos, Matías, vamos, vengan por acá! Fernando Timaná tiene 40 años de trayectoria como payaso. Compartió escenario con Timoteo, Karina, el doctor Otto y María Pía. Y siempre recuerda con nostalgia aquellas épocas donde habían programas infantiles. Me acuerdo mucho porque los niños disfrutaban de un verdadero espectáculo sano y familiar. Había programas como los que yo trabajaba con Yola, con Karina y Timoteo, María Pía y Timoteo. Programas que dejaban mensajes para los niños. Y eso es algo muy bonito, algo que extrañamos ahora, porque ya los niños no tienen un horario especial. Los niños ven lo que hay en la televisión. A veces, muchas veces, ven cosas para mayores y eso está mal. Charolito sufrió la pérdida de sus familiares por la COVID-19, además de quedarse sin trabajo por las restricciones. Entonces, tuvo que recurciarse de lo que sea para poder llevar el pan a su hogar. Esperábamos con muchas ansias que ya se reactiven los espectáculos, ¿no? ¿Qué no hice durante la pandemia? Me volví comerciante, me volví haciendo transmisiones virtuales. A pesar de las adversidades, salió adelante con la chispa que lo caracteriza. Ya abrió su gran circo en la avenida Trapiche con Chimpuoglio en Carabahillo. Tiene un aforo de 50%, 16 artistas en escena y se respetan todos los protocolos de salud. Tenemos malabaristas, tenemos monociclistas, tenemos telas aéreas, tremendos artistas. Y sobre todo hemos traído una gran brasileña de Río de Janeiro. Pero ella hace fuerza capilar. ¿Qué cosa es? Se cuelga de su cabello y soporta todo el peso de su cuerpo con su linda cabellera. A todos tenemos su respectiva prueba de no COVID. Estamos solamente recibiendo 350 personas y se cierra la puerta hasta la siguiente función. El circo es dedicado a los engreídos del hogar y Charolito tiene un mensaje para ellos en el show. Quiero transmitir a todos los niños que vengan de que debemos seguir protegiéndonos. Debemos seguir usando la mascarilla, el protector facial y el distanciamiento social también. No confiarnos porque ya papá y mamá tienen su vacuna. No quiere decir que ya están cuidados, hay que seguir protegiéndonos. No solo queda la diversión en el circo, también puedes disfrutar de distintos juegos mecánicos e inflables para la familia. Charolito sigue alegrando a los niños de generación en generación. Y este año con su circo solo busca volver a ser lo que más ama y al mismo tiempo brindar diversión sana a los más pequeños. Este es el circo de Charolito, vamos a ver a los artistas. Un gran abrazo a Charolito, lo conozco hace más de 20 años, es un capo de capos.